Estamos haciendo la petición de que en Mozarreli, pues, camino, pues, acá para Los Laurel, Los Tres Medios, Santa Bárbara, pues está muy deteriorado, sí, sí, sí está muy, muy deteriorado, no se puede caminar, pues, muy bien, está muy mal el camino. Bueno, aparte de la petición de la mejora en la infraestructura, ¿qué otras peticiones hacen la gente de las ánimas o de las comunidades de aquí de Jiquilpan? Pues, a veces se juntan, pues, pero no, no, como en estas aguas sí quedó muy deteriorado en el camino, se juntan de la misma comunidad del rancho, pues, para regalarlo, pues, pero no es suficiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.